Música Adiós, adiós mujer, adiós, adiós mujer, me despido de ti Porque tu falso amor, porque tu falso amor se ha burlado de mí Adiós, adiós mujer, adiós, adiós mujer, me despido de ti Porque tu falso amor, porque tu falso amor se ha burlado de mí Por esa falsedad, por esa falsedad, a Dios pide perdón Porque yo simplemente, porque yo simplemente, veo que es una traición Y con esto saludamos también al amigo Juan Guzmán Gallán, San José Llano Grande Y gózala Acuérdate mujer, acuérdate mujer, del amor que te di Pero vi que asamarme, pero vi que asamarme, tarde lo comprendí Acuérdate mujer, acuérdate mujer, del amor que te di Pero vi que asamarme, pero vi que asamarme, tarde lo comprendí El fruto de este amor, el fruto de este amor, por siempre llevará Y de nuestro querer, y de nuestro querer, jamás se olvidará Vamos a ver un saludo para el compa, Edgardo de la banda Gracias a Felipe y para todos los gruperos, del distrito de mi agua blanca Y échale ganas compa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!